92 millones de pesos destinó este año nuestro municipio por concepto de subvenciones a 151 organizaciones comunitarias de Lautaro, Pilla en el Bun y el Campo. En un acto público realizado hoy en nuestro Centro Cultural, el alcalde Raúl Chíferly junto a los concejales Mario Emilio Pérez, Cristian Herrera, Arturo Cheuque y Ricardo Jaramillo entregaron 10 subvenciones de manera simbólica. El momento artístico estuvo a cargo de la agrupación de adultos mayores Rondaya Voces del Yaima, cuyas canciones y bailes fueron muy aplaudidas por los asistentes. Al finalizar la ceremonia, las organizaciones favorecidas pasaron a retirar su cheque a una sala continua donde sus dirigentes fueron atendidos por los funcionarios municipales. Es muy beneficioso porque nosotros teníamos hoyos donde enterrábamos la basura, que normalmente no era otra más solución para evitar los roedores, hacer un hoyo y taparlo. Hoy día eso no va a ocurrir, es un avance beneficioso para el sector, sobre todo el sector agrícola de nosotros. Una excelente noticia, agradecer en primer lugar al alcalde y su consejo municipal por este aporte que nos entregan para nuestras organizaciones, porque todas las organizaciones necesitamos, nosotros particularmente en seguridad. Nosotros nos dedicamos seguridad ciudadana, sector rural, con nuestra junta de vigilancia, donde hemos aportado mucho trabajando en conjunto con carabineros y hemos logrado bastante comunicación con nuestros vecinos y hemos bajado mucho el tema, generalmente nosotros éramos muy castigados con el tema del avigiato y hemos bajado, reducido casi a un 100% el tema del avigiato y no solamente nos dedicamos a eso, sino que también estamos dedicados en forma más amplia al tema de violencia intrafamiliar, clandestino que hay en los sectores rurales y en fin, un montón de necesidades que tenemos en el sector. Es importantísimo porque siempre nosotros tenemos necesidades, como adultos mayores, siempre tenemos necesidades y tenemos que tratar de compensarlo para darle un mejor bienestar a los viejitos, a los socios. ¿Ustedes puntualmente en qué van a ocupar este dinero? Bueno, nosotros en principio, cuando hay una reunión y como la verdad es que casi todos somos sordos ya, entonces postulamos para comprar un equipo de amplificación con parlante y con micrófono. Por su parte, la primera autoridad de la comuna recalcó la importancia de estos recursos que fueron aumentados en este periodo 2018 para que juntas de vecinos, organizaciones deportivas y clubes de adultos mayores, entre otros, desarrollen proyectos y adquieran materiales o insumos que les permitan favorecer su calidad de vida y bienestar comunitario.